...posibilidad de Tiro Federal que está ahí nomás, de conseguir escalar una nueva división en su historia, en su corta historia, pero, su corta historia, pero esta persona tiene 83 años. Parrotti, uno de los hinchas que ha nacido con Tiro Federal y que a propósito cuenta esta emoción y esta posibilidad de ver a Tiro Campeón. Viste, a mí me gustaría, si hablas de tiro, que gane tiro, viste, como es... porque esto yo no lo vivía antes, mirá que yo tengo 80 y pico, y esto me gustaría que siga en racha Tiro. Yo me acuerdo con el dos picas a Tarivasi, vamos, no, esos jugadores eran una cosa... Bueno, después vinieron muchos más y yo recuerdo muchos de ellos. Y yo veo mucho adelanto ahora en el fútbol, en el sentido de, viste, juegan en otra manera. ¿Por qué Tiro es historia dentro de Bahía Blanca, también dentro de la región nuestra? Bueno, fue historia por llegar a esto con el Federal, me parece a mí. Tiro siempre tuvo su historia. Vos viste que ha tenido unos jugadores terribles y no llegaba nunca. Yo me acuerdo del año 49 cuando, no puedo hablar mucho, pero cuando en el 49 ganó Olimpo. Y de ahí no paró más Olimpo. ¿Rabiro tiene algo de especial que le hayan ganado la semifinal a Villamitre? Mira, como, como, viste, que somos vecinos, ahí sí es algo, para mí, sí, tiene algo especial. Porque siempre Villamitre nos gana, o nos ganaba antes, y viste, y había esa pica. Yo me acuerdo los partidos de antes, eran bravísimos. Yo me acuerdo, nada más te nombro a los González, cuando entraba en la cancha. Mamá mía. ¿Cómo llegó a hacerse hincha de Tiro? Y yo nacido acá, toda la familia mía, mi hermano mayor era arquero de Tiro. Pues nosotros somos segunderos, pero no lo aflojamos nunca, eh. ¿Cómo se reconoce un hincha de Tiro? ¿En el barrio, en la calle? ¿Cómo es un hincha de Tiro? Lo llevo adentro acá, en el barrio lo llevamos adentro. No, no, a mí, que no me vengan uno, no, yo soy medio, soy pacífico. Pero cuando me vienen a mí a hacer, viste, que se quieren sobrepasar, no, no. Porque Tiro ha tenido muchos buenos jugadores. Una semana histórica, da ver, y eso es importante para todo aquel hincha de Tiro. Una semana histórica, la de hoy. ¿Y vos qué te parece?